Soy María Coronel, hija de José Carlos Coronel, asesinado en septiembre del 76 y de María Cristina Bustos, detenida y desaparecida desde marzo de 1977. Actualmente soy la coordinadora del Espacio para la Memoria y Promociones de Derechos Humanos, la Escuelita de Fama y Llama. Esto ha funcionado, primero, durante el operativo Independencia, desde febrero del 75 hasta aproximadamente marzo del 76, como el primer centro clandestino de detención de la Argentina, la base de la 5ª Brigada del Ejército, por donde nosotros estimamos que pasaron entre 2.000 y 3.000 personas secuestradas y de las cuales aproximadamente 300 quedan hasta el día de hoy detenidas, desaparecidas. Es toda una historia que estamos tratando de reconstruir en lo que estamos armando ahora, que es un espacio para la memoria. Esto está declarado como un lugar histórico nacional también desde diciembre de 2015. Entonces, la tarea diaria es, por un lado, la recuperación justamente del predio y de toda la zona que funcionó como centro clandestino de detención. La investigación de las historias, porque no tenemos una historia ni unas listas cerradas de detenidos desaparecidos, ni una lista cerrada de sobrevivientes, ni siquiera completadas las historias también de cómo se desarrollaba esto como centro clandestino, porque en esto de desandar silencio, digamos, hay muchas historias que estamos tratando de encontrar nuevamente. Este es un espacio de participación, donde se pueden convocar, donde pueden acercar los proyectos y es un lugar donde enseñamos la historia, pero donde construimos memoria y construimos futuro. Gracias. 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 Gracias.